¡Yupi! ¡Ya los tenemos casi todos! Sí, y de esta tenemos tres. Una para cada una de nosotros. Ah, pero de esta que es mi favorita nada más tenemos dos. ¡Bebés! ¿Qué están haciendo? Estamos jugando con nuestra colección de slime. ¡Uh! Estos son dos de mis favoritos. La piña es mi favorita. ¡Oh sí! ¡Está linda! Bueno, bebés, yo en realidad venía a invitarlas porque tengo una caja de dominós de LOL Surprise que le iba a ir a enseñar a mis amiguitos de Juguetes con André. Y pues quería preguntarles si ustedes quieren jugar. ¡Sí! Bueno, vamos entonces. ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Juguetes con André. Yo soy André y estoy aquí con las bebés unicornio. ¡Hola! 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 Porque hoy vamos a estar jugando con este set de dominós de LOL Surprise. Y aquí está hoy mi hija que nos va a estar ayudando para que juguemos. Y también tenemos aquí premios para las ganadoras. ¡André! ¡André! ¡Yo me quiero encargarte los premios! Muy bien. Entonces Rainbow va a estar aquí encargada de los premios que son estos sets de maquillaje que están súper lindos. Pero bueno, esos los vamos a ver cuando ya sepamos quién ganó. Y jugando por Oopsy Starlight está mi hija. Y jugando para Oopsy Doodle estoy yo. ¡Hey! ¿Quién hizo eso? Y empezamos. Y bueno, empezamos a repartir las piezas. Que no vean qué muñequitas tiene cada quien. Y para saber quién empieza primero vamos a hacer piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. ¡Ah! Y empezamos con Oopsy. ¡Uh! Yo tengo a Splash Queen y la tengo doble. ¡Ah! ¿Qué te creíste? Yo también tengo doble de Crystal Queen. Pues yo sigo con Splash Queen. No, no puedes hacer ahí porque no están juntas. ¡Uh! Tengo doble otra vez. Y yo voy a poner a Rocket en el juego. Muy bien, muy bien. Entonces yo voy a introducir a Diva. Glitter Queen por aquí. ¡Uh! Ya sé. Voy a poner a Glitter Queen y que quede muy cerca de Diva. Pues yo sigo con Diva también. ¿Qué tal esta por Queen Bee? Bueno, pues entonces yo seguiré con Rocket. ¡Ah! No pude poner a Rocket cerca de Crystal Queen. Tendré que ir a poner aquí. Pues yo tengo a Queen Bee, pero también está muy lejos de Splash Queen. ¡Uh! Pero me quedan cerca Mayoret y Queen Bee. ¡Uh! ¡Casi! Hablando de Mayoret. Y hablando de Mayoret. ¿Qué tal te quedó el ojo? Voy con Splash Queen. Tengo doble de Diva. Diva, Diva. ¿Dónde estás? ¿Cuánto más te necesito? ¡Uh! Aquí. Y lo voy a poner entre estas dos. Y yo voy a poner a Mayoret. Bueno, pues yo también tengo a Mayoret. Pero mejor voy a seguir aquí con Diva. ¡Uh! Ya yo no tengo más. ¡Oh, no! Aquí no puede ir. Aquí tampoco. ¡Oh, no! ¡Yipi! ¡Gané! ¡Gané! Y tenemos ganadora a Upsie Starlight. ¡Upsie! Ven a escoger tu premio. ¡Ah! Ya sé. El del unicornio. Como yo. Pues felicidades a la ganadora Upsie. Pero les tengo buenas noticias a las otras dos bebés unicornio. Upsie Dural. De los que quedan puedes escoger uno para ti. ¡Yupi! ¡Yupi! A ver, yo quiero el helado. ¡Yay! Y Rainbow, como nos ayudó con los premios, también puede escoger uno. ¡Ay! Está difícil. Me gustan los dos. ¡Ah! Pero me voy por la sirena. ¡Yay! Y alcanzó para mí también. Y yo me dejo la piña que de por sí me encantaba. Amiguitos, ¿y qué les parece si abrimos estos sets para ver todo lo que traen? Empezamos por el de la ganadora. Me encantan estos sets porque tienen aquí esta manigueta para llevarlos como maletita. Y el del unicornio trae... ¡Oh! Se arma. ¡Wow! ¡Cuánto maquillaje! Se hace un lindo estuchito de maquillaje con muchísimos brillitos. En la primera capa trae brillo de labios. En la segunda trae sombra de ojos con muchísimo brillito. Y en la tercera trae más sombras de ojo pero sin brillo en caso de que queramos un look un poco más natural. ¡Andre! ¡Andre! ¿Me puedo poner maquillaje? ¡Claro que sí! Te vamos a poner un brillo de labios. ¡Uh! ¡Qué linda! Se ve starlight. Y ella ya tiene sombra brillante pero le vamos a poner otro color. ¡Wow! ¡Qué guapa! Rainbow quería el de la sirena. Lo armamos. Y ahora sí vamos a ver qué trae. ¡Uh! Me encantan los brillos de labios como en colores pasteles. Las sombras son de los mismos colores que los que traía el de Oopsy Starlight. Y también con muchísimo brillo. Y las sombras sin brillo también son iguales a las de Oopsy Starlight. ¡Andre! ¡Andre! Yo también me quiero maquillar. Quédate aquí quietecita. Y te vamos a poner... Vamos a probar este brillo de labios amarillo para que se vea algo diferente. ¡Uh! Rainbow se está viendo súper original. Y en honor a su nombre Rainbow le vamos a poner aquí unas sombras de colores. Color verde combinado con un fusia. ¡Wow! Muy original. Y ahora vamos a ver el que escogió Oopsy. Que fue el helado. ¡Wow! ¡Cuánto brillo! ¡Me encanta! Andre Lovers y Oopsy no hubiera escogido este definitivamente yo lo hubiera escogido. Porque miren cuánto brillo. Y me encanta que tiene como unas piedras preciosas. Y los brillos de labios están llenos, pero llenos de brillitos en todos colores. Trae sombras. Y trae más brillos. O yo creo que estos son los brillos más bien. Entonces estos yo creo que más bien son sombra para los ojos. ¡Woohoo! ¡Me encantan los brillitos! ¿Me maquillas Andre? ¡Claro que sí, Oopsy! Y como a Oopsy le encanta el tono de verde, entonces le vamos a poner aquí una sombra de color verde. Y lo vamos a combinar con un tono de a labios. Un rosado muy discreto, pero muy bonito. ¡Uuuuh! ¡Me gusta! Y por último tenemos el que me tocó a mí. Que es esta linda y coquetona piña. Y la verdad es que me encanta. También tiene mucho brillo aquí en su lazo, en sus anteojos. Trae brillos de labios. Sombras para ojo. Con colores un poco más discretos que los otros que vimos antes. Y más sombras de ojos. Amiguitos, si les gustaron estos sets de maquillaje, no se vayan a ir sin dejarme dedito para arriba. Y ahora el chiste. La abuela de Pepito le da 6 pesos y le dice, ¡Pepito, dale la mitad a tu hermano! Pepito le da 50 centavos a su hermano. ¡Pepito, no sabes que la mitad de 6 es 3! ¡Yo sí, pero mi hermano no! ¡No! Saluditos para Estrellita Gamer que nos envió este chiste.